¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! Y esta nave no tiene pinta de alzar el vuelo pronto. Por suerte, yo soy mecánico. ¿De cuántos créditos hablamos? Unos cuantos, mayormente para piezas. Pero te alegrará saber que Toshara es perfecta para alguien con tus habilidades. Hay un subjefe, Pike, Korak. Habla con él. Y me dará trabajo. Vale. El spader de tu nave te llevará rápido a Mirogana. Como después me encuentre en la nave desguazada, te perseguiré. Waka. Me llamo Waka. Te perseguiré, Waka. Vale. ¡Guau! Mola. ¿Cómo tira este trasto? Vale. 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 Estamos vivos. Arreglamos la nave. Vamos a los mundos del núcleo y ¡pum! Un gran golpe. ¡Guau! ¡Gracias por ver el núcleo y ¡pum! ¡Gracias por ver el núcleo y ¡pum! ¿Me oyes? ¿Van los comunicadores? Sí. Oye. Estos bandidos aún me siguen. Bien. Empezamos. Ve a Mirogana. Es territorio, Pike. Allí dejarán de seguirte. Oye, ¿cómo te llamabas? Soy Kay. Bien, Kay. Encontrarás a Korak en la planta de arriba de Makal. Es la cantina más popular de la ciudad. No tiene pérdida. ¡Guau! Fíjate en este sitio. Será Mirogana. Vale, Waka. ¿Qué sacas tú de todo esto? Que yo de la caridad no me fío. ¿Caridad? ¿Sabes lo que es esta hermosura? Es un ML850 y personalizado. He visto sus registros y he visto su nombre. Caza Estelas. ¿La Caza Estelas? ¿Qué? Es una nave especial. Mira, da igual. No lo entenderías. Tú trae mi inyectores de combustible nuevos y con ellos al menos podré volar. Está bien, está bien. Me las apañaré. O... Vale, para bajar... No, no quería hacer eso. 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 No tiene que hacer eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, que se me ha puesto el bluetooth. Lo que sea, no te escucho. No te escucho. No te escucho. Ha sido muy rápido, ¿no? No te escucho. 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 Sigamos. No te escucho. 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 La alternativa es que vaya temado. Oye, tengo que hablar con Gorak. No pareces una paik. Y tú allá arriba no subes sin una invitación. Una como esta Una invitación exclusiva Para mí que te la ha dado con queso, niña Una invitación exclusiva Eso lo quería poner a prueba O lo sabía Seguridad ¿Puedo volver y decirle algo? ¿Y el timador se ha esfumado? ¿Cómo no? Vale, bien Eh, solo invitados Era broma Era broma ¿Te gusta esta, Nyx? Vamos a ver ¡Súper soñar! ¿Vamos allá? oi 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 se va a chival oi 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 vale vamos a ver ahora ese tiene pinta de subjefe esta ciudad es desorden no tuya llévatelo y dile al gobernador que no subiremos los pagos no te conozco que nunca haces nuevos amigos amigos tengo de sombra ya pero no tienes que pagarme por pasar el rato juntos que graciosa me envía waka dice que tienes trabajo que decepción espera a ti que te pasa lo bastante lista para colarte pero muy estúpida por mencionar a waka aún eres novata vuelve cuando no lo seas ok que perdida de tiempo perdida dice ojo buen chico robarle a un subjefe pike eres nueva tranquila me llamo danka medio los trabajos en esta luna no hay muchos sindicatos de donde vengo oye es un negocio legal mirogana es muy especial el imperio mantiene esta cantina neutral pero tras estos muros es la guerra quieres sobrevivir conoce el terreno mira ahí los pike tienen más poder gracias a gorak fieros políticos pagan al imperio para ganarse su favor y el alba escarlata que ansia el reino de gorak taimados ladinos no como los hud con ellos sabes al que atenerte aquí vives y mueres gracias a tu reputación dicho eso un amigo necesita que alguien robe una cosilla de la base privada de gorak información que no quiere compartir y quien me contrata para robarle al mayor sindicato de la ciudad lo siento si o no es todo lo que hay dile a tu cliente que kbs acepta mona angustiada pero mona vale reputación de kate muestra cuanto confía en ella el sindicato una buena reputación abre las fuerzas a recompensas y buenas oportunidades mientras que una mala reputación las cierra al apoyar al sindicato a menudo harás enfadar a otro es normal que la reputación de kate varie al cambiar de alianza cumplir tareas para un sindicato ayudará a kate a ganárselo las lealtades cambian las traiciones son imbatible inevitables y una frágida lista puede saber como mejor de forma a la vale hola 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 Gracias por ver el video.